¡Claro! ¡Callado! Hoy también tomando nota, el diario Correo de Huancayo con César Espinosa Núñez. La Guaynigía de Yauli. Se baila también el 30 de agosto con más de 30 orquestas que viene de Huancayo. Así es, están ingresando con Santiago de Yauli. Producto bandero de Yauli. El topo de Zacatán. El topo de Zacatán. El topo de Zacatán. Superdimensión con su presentación. un aplauso para la orquesta super dimensión ahora sí su tema libre goza la vida, goza la vida bienvenido a Yauli, lo más importante es que estamos en Yauli en el corazón del Paniyacus claro, la cuna del Auquichubo 100%, así lo dice la historia hoy batizando con la Guayligía de Yauli paso ingresa la directiva ingresa el chistito y luego las bellas señoritas y luego las bellas y luego las bellas esta es la Guayligía del barrio, barrio, barrio arriba del barrio arriba Yauli ahí están los chiquitos yauritos del barrio arriba y las señoritas del barrio arriba con sonrisa marcando la diferencia son señoritas saludo en característico los aplausos del respetable público a las señoritas del barrio arriba, 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 arriba pañuelitos ¡PAñuelitos arriba! ¡PAñuelitos arriba! ¡PAñuelitos arriba! Las muñequitas del barrio Arriba Saludo para la gente de Córdoba, Argentina Para mi causita, Ed Carraquino 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos Chutito, vamos Chutito. La Guaylicía de Yauli. Del barrio arriba. Del barrio arriba. La Guaylicía de Yauli. El famoso freso. Arnillo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Recta final. La Guaylicía. 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 La Guaylicía.